Quisimos con los intendentes de la provincia dejar inaugurado el registro de adherentes activos y la verdad que fue muy buena la convocatoria porque firmaron más de 50 intendentes, así que bueno, se unen muchas voluntades. Al sumarse como adherente activo, está sumando la voluntad de toda la ciudadanía para colaborar en todas las acciones tanto de concientización, de educación como de absorción y para ayudar a integrarse a las familias que vengan. Estamos en el proceso de que las familias conozcan que hay una provincia en donde son bienvenidas. Y lo que es muy importante en este momento con los municipios es hacer acciones de concientización. Entonces bueno, ya dentro de poco vamos a inaugurar una muestra que va a ser itinerante y que va, es con reproducciones de artistas visuales de toda Latinoamérica. Es una muestra refugiarte y bueno, la intención es que vaya por todos los municipios de la provincia. Aquí no es una familia que les da alojamiento en su casa, sino que la familia amiga cumple la función de sociabilización, de ayudarlos, llevarlos a pasear un día, invitarlos a comer a sus casas, festejar cumpleaños, tareas sociales, digamos. Porque bueno, esta gente está dejando a su familia, a sus amigos. Entonces bueno, tenemos que reemplazar un poco ese cariño que dejan en su tierra. ¿Presentaron la página? ¿Cómo puede ser la gente para inscribir? Bueno, tienen que entrar en www.corredorhumanitario.sanluis.gov.ar Ahí van a ver la página y van a ver adherentes activos. Cliquean en adherentes activos en la opción ya sea individuos, instituciones o empresas o familias amigas. Ahí completan los datos, envían el formulario y van a recibir en sus correos el certificado de que son adherentes activos.